La clave de los T6 es, me marcan al celular Esa es la clave del diablo, y es que algo no salió mal En el jale que mandamos, a las Vegas a entregar La clave de los T6 es, es una clave infernal Por eso cuando la marcan, voy derechito a matar Aquellos que ponen dedo, el hocico hay que cerrar Estos jales son del diablo, no lo podemos negar Por eso es que mucha gente, hasta el infierno se va Incluyendo a las culebras, pa' que no vuelvan a hablar El diablo no quiere gente, que se le va a echar pa' atrás El quiere gente de acción, que no se vaya a rajar Porque al entrar a este jale, es como su alma entregar El que trafica con drogas, es un hombre criminal Que le vende su alma al diablo, por un billete ganar A cambio le matan gente, y ellos ni cuenta se dan Estas cosas son del diablo, se los vuelvo a repetir Porque muere mucha gente, que al poder quiere subir No andes abriendo la boca, si no te quieres morir Gracias por ver el video